La Marquillana Hace más de 50 años, nuestra Nonna Fernanda concentró su esfuerzo y característica dedicación en trabajar hasta concebir el restaurante La Marquillana, referente de la cocina ítalo-argentina en Mendoza. En los nuevos tiempos, además de conservar sus raíces y seguir ofreciendo el genuino sabor italiano, La Marquillana ha ampliado su oferta gastronómica, contemplando otras necesidades de la vida contemporánea, sin descuidar la calidad, el buen gusto y el deleite del paladar, cultivando siempre el amor por la buena cocina. La Marquillana va hacia una nueva forma de hacer empresas, es decir, es una empresa fundada en valores, en valores personales, valores de una familia que puso el esfuerzo, el sacrificio para llevar adelante una empresa de la nada. Y ahora ya con 60 años, una empresa establecida y reconocida en Mendoza, pero ahora es necesario reinventarnos para ser una empresa que genere cosas diferentes. La Marquillana abre diariamente las puertas de sus dos casas, una ubicada en Palmares Open Mall y otra en el corazón de la ciudad de Mendoza, la que cuenta además con una exclusiva e íntima cava. La Marquillana tiene a la vista una muy buena infraestructura para atender a sus clientes, pero básicamente lo que tiene son personas capacitadas y dispuestas a atender a las personas. Es un lugar para pasar buenos momentos y para que pasen buenos momentos la gente que nos visita, es necesario que la gente que trabaja en la Marquillana también tenga sus buenos momentos. Entonces, es un lugar donde damos servicio a través del servicio que le damos a nuestra propia gente. La base de nuestra excelencia radica en el absoluto convencimiento de que podemos vivir y trabajar con vocación de servicio. El concepto de grupo, unido por el fuerte vínculo de los valores, el compromiso y la transparencia, enciende ese fuego interno que lleva a intentar ser mejor todos los días. Porque nosotros somos guiados, toda la gente que tiene un comercio, tiene que escuchar las voces. Uno puede ser orgulloso y decir, yo impongo esto. No. Luego tiene que escuchar el cliente. Lo que más me motiva es poder desarrollar personas que sean gente que entienda el servicio como una forma de vida y que desde el servicio sea aplicado tanto en la empresa como en la familia como dentro de la sociedad. Esa es la motivación principal. La Marquillana es mucho más que un restaurante. Es un equipo caracterizado por la empatía, por el afecto y por su capacidad de respuesta. Nuestra casa representa una manera de ver la vida y el trabajo. Nos motiva el amor por las cosas simples, por lo que se hace y por hacerlo bien. Las empresas trascienden en el tiempo cuando tienen valores. Cuando tienen valores sobre los cuales se fundan y se proyectan hacia la sociedad. Cuando los valores personales, tanto de los dueños de la empresa como de la gente que trabaja, se ven reflejados en la atención y en el servicio que le damos a la gente. Apostamos a ser fundadores de encuentros. Yo tengo muchísimo respeto por la clientela, muchísimo, muchísimo, porque sé que nos dieron mucha posibilidad. Entonces, para mí, es un agradecimiento profundo. Las metas como empresarios es crear una empresa que sea un modelo de empresa responsable. que podamos generar el valor económico a través de haber generado previamente valor social y ambiental. Que sea un lugar donde las personas puedan desarrollarse plenamente y desde ahí puedan dar un servicio hacia la gente. Y a nivel personal, es mantener viva una empresa para que el día de mañana sean mis hijos quienes la lleven adelante. Pero también generar una empresa que sea una ciudadana activa dentro de Mendoza. Que genere condiciones mejores para otra gente. Que genere posibilidades de trabajo. Y que genere fundamentalmente dignidad en las personas. La gran familia de la Marquillana entiende que el verdadero valor no está en encontrar algo, sino en el desafío de buscarlo. Por eso, desde 1950, poseemos la mágica receta del sabroso aroma, la deliciosa textura y el exquisito sabor. Para servir buenos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!